Le cuento, Yalitza Parísio será la nueva embajadora de buena voluntad de la Unesco. La nominada al Oscar fue elegida por su compromiso a favor de la igualdad de género. Trabajará en defensa de los pueblos originarios durante dos años. Su nombramiento será este mismo viernes en la capital francesa, allá en París. Aplausos a nuestra adorada Yali que no para de triunfar y de tener estas ventanas y estas oportunidades para hacer tanto e incidir tanto en dar visibilidad a lo que desde hace siglos no la ha tenido. Gracias. 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 Gracias.